Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de YouTube con el tema del régimen MIPE Tributal. Como todos mis videos, este no será la excepción, vamos a ver caso práctico para la declaración jurada anual de la impuesta a la renta del periodo 2023. Cabe señalar que a la fecha que estamos grabando este video, 23 de enero del 2024, aún no empieza la declaración anual del impuesto a la renta, pero aquí ya en tu canal de YouTube vas a poder ver ya este tema. Para tu declaración jurada anual, en el caso tengas contribuyentes que se encuentren en el régimen MIPE Tributario. Así que vamos a compartir en este momento la información. Régimen MIPE Tributario, casos prácticos. ¿Para quiénes está dirigido este régimen? Bueno, está dirigido para las micro y pequeñas empresas, persona natural o persona jurídica, que generen rentas de tercera categoría y cuyos ingresos netos no superen los 1.700 UITs en el año económico, en el periodo. Este material está preparado por mi persona. Mi nombre es Angélica Saucedo, contadora pública colegial. Y en este régimen se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Hay contribuyentes que estarán excluidos, es decir, que no podrán estar o pertenecer en este régimen MIPE Tributario. Y estos son los contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de su capital y cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen las 1.700 UITs. En segundo lugar tenemos que no podrán estar en el régimen MIPE Tributario, las sucursales, las agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas que están constituidas en el extranjero. Tres, persona natural o persona jurídica cuyos ingresos netos anuales ya han sido superiores a 1.700 UITs en el año anterior. A ver, si en el año 2023 tu empresa en noviembre, en octubre, ha superado las 1.700 UITs, para este año ya no podrá estar en el régimen MIPE Tributario, ¿ok? Tendrá que pasar al régimen general. Muy bien, seguimos. ¿Quiénes más no podrán estar en el régimen MIPE Tributario? Importante, las instituciones educativas particulares, instituciones educativas particulares reguladas por el decreto legislativo 882. A continuación, en esta pantalla, también les voy a mostrar aquellos contribuyentes que estarán excluidos de este régimen MIPE Tributario. Y son los comprendidos en estas leyes. La ley 27.037, la ley 27.360, la ley 29.482, la ley 27.688 y la ley 30.446. Así que, si ustedes están comprendidos dentro de estas leyes, no podrán estar en el régimen MIPE Tributario. Estos son datos muy importantes a tomar en cuenta. Y ahora sí, vamos a enfocarnos a lo que hemos venido ya anunciando, ¿no? Prepararnos para la declaración jurada anual. En el caso, tu empresa esté en el régimen MIPE Tributario. Y esto es importante. En el régimen MIPE Tributario, tienes que presentar tu DJ anual tomando en cuenta las siguientes tasas. Estas tasas es lo que realmente nos diferencia de una declaración jurada anual del régimen general del impuesto a la red. ¿Ok? Sí, porque aquí en el MIPE, perdón, en el MIPE Tributario, perdón, en el MIPE Tributario, acá hay dos escalas. Y la primera es hasta 15 UITs. Es decir, el tramo de ganancia hasta 15 UITs se va a pagar sobre la utilidad del 10%. Y el tramo de ganancia que sea superior a 15 UITs se va a pagar sobre una tasa del 29.5%. Mientras que en el régimen general de frente pagamos de toda nuestra utilidad el 29.5%. En cambio aquí, no. Aquí, las primeras 15 UITs de este importe vamos a pagar el 10%. Recuerda, amigo contribuyente, si estás aquí en este video, bienvenido, suscríbete, dale like. Recuerda lo siguiente, nosotros, en nuestro país, cuando presentamos la DJ anual, sí, tributamos, pero tributamos sobre nuestra utilidad, no sobre nuestras ventas. Perfecto, vamos a continuar. Llevando este de 15 UITs, de mayor a 15 UITs, lo vamos a transformar en import. Tenemos que tomar en cuenta el valor de la UIT del año 2023, porque estamos trabajando para la declaración jurada anual del 2023. Entonces, vamos a convertir el valor de estas 15 UITs. Para convertirlo, tenemos, como ya lo he dicho, saber el valor de la UIT del año en que estamos trabajando. Y ahí vamos a multiplicar 15 UITs por 4,950. 15 UITs por 4,950, ahí tenemos los 74,250. Es decir, en tu DJ anual, tu utilidad hasta 74,250 vas a pagar el 10%. Si tu utilidad es superior a 74,250, ese tramo vas a pagar sobre la tasa del 29,5%. Y para que esto sea más entendible, nosotros vamos a pasar allá a los casos prácticos. Voy a darle el decreto, el número del decreto legislativo para ver todo lo concerniente al régimen MIP tributario del impuesto a la renta. Es el decreto legislativo 1269. Ahí podrán ver todo. ¿Ok? Todo, todo, todo lo que ya estoy visualizando. Las exclusiones, las tasas de impuesto. Muy bien. Recuerden, decreto legislativo 1269. Muy bien, amigos de mi canal de YouTube. Si te está gustando este video, dale like. Y bienvenido al primer caso práctico del tema del régimen MIP tributario. Preparándonos ya para la DJ anual 2023. El ejemplo que estoy dando es el siguiente. Vamos a leer. Dice así. Empresa Multiservicios Didácticos SAT presenta los siguientes datos y tiene que calcular el impuesto a la renta anual del periodo 2023. Esta empresa, sus ingresos netos anuales es de 953.100, tiene una utilidad de 68.100 y ha realizado pagos a cuentas de 9.531 soles. Trabajadores en planilla solo tiene a 10 trabajadores en planilla. ¿Qué tasa vamos a utilizar para el cálculo del impuesto a la renta? Perfecto, entonces vamos a ver ahora. Vamos a resolver. Este es el estado de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre de la empresa Multiservicios Didácticos. Ventas, 953.100. La utilidad antes del impuesto es 68.100. Ok, muy bien. Hasta 15 UITs, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿Bajo qué tasa? Bajo la tasa del 10%. Ok. ¿Esto es menor a 15 UITs? Sí. ¿Cuánto era 15 UITs? Ya convertido en soles. Era 74.250. Por lo tanto, siendo este un importe menor a 15 UITs, que para el periodo 2023 viene a ser 74.250, nosotros vamos a pagar una tasa del 10%. 6.810. Esto es lo que tenemos que pagar de renta. Pero esta empresa ha pagado cada mes su pago a cuenta de renta. Todos los meses ha ido pagando renta. Y esto suma 9.530. Por lo tanto, la diferencia, ¿qué va a pasar con la diferencia? Va a ser un saldo a favor para la empresa. Ok. Que lo podrá utilizar desde el mes siguiente, desde el periodo siguiente, a declarar el PDT 621. Ok. Muy bien. Perfecto. Este importe, para esta empresa viene a ser su saldo a favor. Lo va a poder aplicar mes a mes. En su PDT 621. Hasta que se agote. Después que se agote, vuelve a comenzar a hacer los pagos. Muy bien, amigos. Este fue el primer caso práctico. Muy sencillo. Muy rápido. Ahora vamos a resolver el segundo caso práctico. Este caso es el siguiente. Es de la empresa DimetalSat. Presenta los siguientes datos. Se tiene que calcular el impuesto a la renta anual del periodo 2023. Aquí los ingresos ya son mayores. Es 1.214.000. Utilidad es 94.040. Pagos a cuenta de 12.140. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Esta empresa está en el régimen de mi tributario. ¿Ok? Sus ingresos son menores a 1.700 OITs. Estamos de acuerdo. Utilidad, 94.040. Pagos a cuenta, 12.140. Y solo tiene 16 trabajadores en planilla. Por lo tanto, no reparte utilidades. ¿Qué tasa vamos a utilizar para el cálculo del impuesto a la renta? ¿Ok? Tomando en cuenta esta utilidad. Y recordando una vez más que se tributa de la utilidad. Es decir, de las ganancias. Y aquí vamos a calcular. Muy bien. Utilidades de impuesto, 94.040. Recordamos que tributamos de este importe, de esta utilidad. Y que las primeras 15 OITs se calcula, se paga el 10% de renta. 15 OITs por 4.950 viene a ser 74.250. Entonces, este importe va a tributar por el 10%. Viene a ser 7.425. La diferencia de nuestra utilidad, es decir, la 24.040 menos las 15 OITs viene a ser 19.790 soles. La diferencia, es decir, lo que excede a 15 OITs va a tributar por el 29.5%. Aquí tenemos que viene a ser 5.838.05. ¿Cuánto sería el total del impuesto a la renta? Sumamos. Bajo la tasa del 10%, 7.425. Más, sobre la tasa del 29.5%, 5.838.05. La suma viene a ser el total renta anual. 13.263. Tenemos pagos a cuenta. 12.140 soles. Es decir, la empresa solo le debe al Estado 1.123.05. Este será el importe a pagar. Y en nuestra provisión de impuesto a la renta, ¿qué voy a poner contadora? Ahí tengo muchas preguntas cuando hago por el Zoom. Esta es una pregunta que siempre me hacen. Me dicen esto. Contadora, ¿cuál es lo que voy a proporcionar en mi 88.40 de impuesto a la renta? Este de acá. ¿Ok? Este de acá. Los 13.263. Recuerda que si tú no hubieses hecho pagos cada mes, hubieses tenido que pagar todo. Pero como tú has estado cumpliendo mes a mes haciendo tus pagos a cuenta, bueno, entonces ya solo le vas a deber al Estado la diferencia. En este caso, este importe de acá, 2.123. ¿Ok? ¿Es importante hacer los pagos a cuenta? Sí. Porque llegado el momento de presentar tu OJ anual, ya no le vas a deber al Estado el total de tu renta, sino la diferencia. Muy bien. Si tienen alguna pregunta que hacer, esta pregunta lo pueden hacer en los comentarios. Si aún no me sigues en este canal de YouTube, te invito a suscribirte, tocar la campanita para que veas cuando estoy subiendo nuevos videos. Este canal es de temas laborales, contables y tributarios. Muy bien. Entonces, así estaría quedando nuestro estado de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre del 2023. ¿Ok? Aquí está. Utilidad antes del impuesto, los 94.040. Sobre esto tenemos que tributar. Las primeras 15 UITs tributan sobre el 10%. Después de las 15 UITs ya se tributa por el 29.5%. Por lo tanto, este es nuestro total renta anual y estos son los pagos a cuenta. Y esto es lo que tendremos que cancelar, lo que le estamos debiendo al Estado. Muy bien. Ustedes en su cuadro, para presentar, por ejemplo, a los gerentes, pueden poner impuesto a la renta primera 15 UITs, igual tasa del 10%. Acá, después de más de 15 UITs, tasa del 29.5%. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, amigos. Lo repito, este canal está en crecimiento con temas contables, tributarios, laborales. Y me encuentras en TikTok, Facebook y en YouTube como CPC Angélica Saucedo. Apóyame dándole un like a este video y a todos los videos que puedas ver y que te puedan gustar de este, mi canal de YouTube. Muy bien, amigos. Me despido. Muchas gracias por su atención.